Vamos a mostrarles a continuación imágenes que nos llevarán a recordar justamente al gringo Ambrosi que falleció. Sergio Ambrosi, un hombre muy vinculado con el ciclismo en la provincia de Mendoza, producto del coronavirus. Tenía 71 años, allí vemos algunas de las imágenes del gringo, un fanático del ciclismo, fanático del ciclismo como pocos. Siempre presente en la vuelta de Mendoza, en las carreras locales, colaborando. Allí lo vemos en imágenes con parte de su familia. Cumplió 71 años a inicio del mes de septiembre, lamentablemente se contagió luego de coronavirus, dio pelea. En algún momento parecía que iba a salir adelante y lamentablemente se confirmó su fallecimiento en la madrugada de hoy, cerca de las 2.30 de la madrugada. A sus 71 años así lo veían, permanentemente en bicicleta, toda una vida arriba de una bicicleta, además empresario del ciclismo. A mí me tocó muy de cerca, lo cuento porque yo fui empleado del gringo Ambrosi, o sea, lo conocí muy de cerca. Fui empleado de él en la bicicleta de calle Sarmiento y después muy amigo de Silvina y de Rodrigo, de su hija y de su pareja, de su marido. Por lo tanto, lo conocí muy de cerca. Siempre iban a ver esa camioneta en la Vuelta de Mendoza, por ejemplo, siempre estaba presente el gringo, un fanático del ciclismo. El mundo del ciclismo está aquí en Mendoza conmovido por la pérdida de Sergio Ambrosi, que estuvo con el ciclismo, insisto en esto, en todas sus ramas, ¿no? Como aficionado, como empresario y como hombre que colaboró muchísimo con esta disciplina aquí en Mendoza. Por eso, todo el ciclismo mendocino lo despide con mucho dolor. De hecho, la peña de los veteranos había preparado y de hecho le hizo un homenaje en su despedida. Lamentablemente falleció hoy, tenía 71 años, se contagió de coronavirus a principio de septiembre y no lo pudo superar. Bueno, las condolencias a la familia y este pequeño homenaje.